herramientas para empresas. Vamos a hablar primero de herramientas de e-commerce, hablaremos también de CRM y luego hablaremos de CMS en un caso concreto que es WordPress con los ponentes y expertos que tenemos para la jornada de hoy. Hablaros unos minutos de Open Expo. Open Expo es una iniciativa que empezó en 2012. Ya llevamos más de 30 sesiones hechas sobre diferentes temáticas, temas de e-learning, temas de RP, temas de Big Data, de todo tipo. Y anualmente organizamos en Madrid y esperamos que a futuro también en Barcelona una edición donde durante una jornada tenemos más de 60 conferencias sobre varias temáticas de herramientas de OpenSource y Software Libre para las empresas. Entonces, para la jornada de hoy vamos a empezar inicialmente con Isaac. ¿Eh? Sí, está aquí la antigua. Con Isaac de e-commerce 360 y que os va a presentar soluciones de comercio electrónico y en caso concreto con PrestaShop. Así que démos la bienvenida a Isaac. ¿Funciona bien? ¿El micro aquí? Bueno. Sí. Hola. ¿Qué quiere ser el PPT? Prueba el PPT a ver que tal. ¿Qué quiere ser el PPT? Bueno. ¿Sí? Bueno, pues hoy voy a hablar de negocios online. Más que nada, además que la herramienta, el planteamiento que deberíamos tener para generar una tienda online. ¿Vale? Me presento. Mi nombre es Isaac Bosch. Soy el responsable de la empresa Ecom 360. Somos una consultora de negocios online y agencia oficial de PrestaShop. Mi trabajo dentro de ella es ser consultor de estrategia de negocio. ¿Vale? Bueno, al final me decidí en esta línea de negocio online por lo que conseguí a juntar el e-commerce. Tanto de negocio como de tecnología. Bueno, como siempre, como cuando hago con mis clientes, cuando me viene alguien, le tengo que hacer un montón de preguntas y cuando hago una presentación también me gusta hacer algunas preguntas para ver cómo... a qué os dedicáis y conoceros un poco más para poder orientar un poco los ejemplos que vaya comentando. ¿Vale? De aquí, la sala. ¿Quién tiene e-commerce y quién no tiene e-commerce? ¿Quién tiene e-commerce? Vale, dos. Vale, los demás... ¿Tenéis negocio físico? ¿Tenéis una empresa que vendáis... No, no online, ¿eh? ¿Físicamente hay alguien que venda? Vale. ¿De los que estáis que no tenéis tienda alguno quiere montar una tienda online? ¿En breve o... ¿Sí? Vale. Perfecto. Era un poco para más o menos orientar. Los demás, bueno, supongo que sea por información. Bueno, lo primero que tenemos que ver cuando montamos una tienda online es analizar la estrategia que vamos a definir antes. Para definir la estrategia es muy importante ver nuestras necesidades, saber qué es lo que tenemos nosotros disponible para montar una tienda online, ver cómo lo vamos a adaptar, después, una vez con todo esto, organizar una estrategia de marketing y siempre estar realizando el negocio. Esto también lo tendríamos que hacer en el negocio tradicional, pero con el mundo online, a menos que lo tenemos un poco más fácil, es importante. Los que tenéis tienda, vais siguiendo el Google Analytics constantemente. ¿Lo tenéis? ¿No? Vale. Pues, bueno, recomiendo siempre poderlo, generarlo. A ver, desde Com, cuando nosotros empezamos con una tienda, sí que estamos utilizando, en lugar del plan de negocio antiguo, utilizamos lo que sería el Canvas. ¿Todo el mundo conoce el Canvas? ¿Alguien? ¿No? Vale, esta es una nueva metodología que hay para crear el modelo de negocio y responde a estas preguntas. ¿Qué vendemos? ¿A quién le vendemos? ¿Y cómo lo vendemos? Y al final de todo, el resultado que es cuánto vamos a sacar de esto. Es súper importante esto para cualquier herramienta que tengáis que poner, en este caso Open Source. Este modelo sirve para un RP o para un PrestaShop, en este caso, o un Magento, lo que sea. ¿Vale? Bueno, de hecho, sería lo básico que deberíamos saber. Vamos por pasos. ¿Vale? Saber a quién le vendemos. Saber a quién le vendemos es muy importante analizar a qué sexo nos dirigimos, si es un hombre o una mujer, a qué edad nos dirigimos, si son personas adultas, son niños. En el caso de infantil, pues, nos dirigimos a los niños para generar la necesidad de compra, pero en el fondo, vamos a prepararlo todo para los padres. Si somos empresa, no sé si hay por aquí empresas que vendan a otras empresas, cuando hablamos del B2B, tenemos que preparar o analizar que nuestra herramienta permita multitiendas, hay multitarifas, y también diferentes formas de pago que no sean las habituales. Después, vendemos a clientes finales y a clientes profesionales. Si es que sí, ¿hasta qué punto requiere algo muy específico para cada uno o podemos hacer convivir ambos mundos? En el mundo de PrestaShop, nosotros, al menos, lo que preparamos es un sistema de multitarifa en el cual, según el registro, el cliente ya verá unos precios o verá otros. Esto sería una forma de hacerlo simplificado. Después, siguiendo en esto, podemos generar también zonas privadas que antiguamente solamente se utilizaban en venta privé, en tipo privalias, tipo así, o y ahora mismo también se están utilizando para las B2B, es decir, un registro cerrado, no se puede ver nada de la tienda hasta que el usuario está registrado y validado. Y después, otras modalidades que hemos encontrado es incluso el e-commerce desde el punto de vista interno de la empresa. Es decir, el responsable de compras de la empresa puede tener la necesidad de montar un e-commerce dentro de la empresa para que los propios empleados de la empresa tramiten los pedidos normales del día a día. Es decir, que el e-commerce no solo es esa imagen que tenemos de tienda online a un cliente final, sino que hay muchos otros escenarios posibles. Después, ver qué vendemos. Vendemos cosas según la necesidad, si son más básicos, si son lujo, la estrategia irá cambiando según nuestros parámetros. Todos los productos no siempre son transportables, es decir, no siempre se venden cajitas y necesitamos el señor de la mensajería, sino pueden ser documentos descargables, todo el mundo, supongo que más o menos alguna vez habrá comprado un PDF, un e-book, alguna imagen, alguna foto. O también, dentro de este parámetro también podemos vender servicios. La idea de productos virtuales, que es como se llaman en PrestaShop, podrían servir para hacer una solicitud, una cita o una cita virtual con un Skype o algo parecido que se podría generar con una tienda online. Aquí viene una de las reflexiones importantes. Tenemos que situarnos, sabernos situar en por qué nos están comprando y de ahí, a mí se me ha gustado particularmente la pirámide de Maslow, no sé si todo el mundo la conoce. Es importante saber dónde se sitúa nuestro producto. Así nuestro mensaje, siempre manteniendo una coherencia estratégica, podremos ver cómo atacar a nuestro público. En el caso más elemental son las necesidades, la comida, el dormir, el vestir, ¿vale? Ahí iríamos atacando a una necesidad muy primaria. Después, el tema de seguro, siempre vamos a vender o por miedo o por aspiración. El tema de la seguridad, normalmente el camino es el miedo. Después, cosas sociales, aquellos que sean cosas como restaurantes o este tipo de comercio o de venta online. El tema de la estima, que seguramente es lo más conocido, lo que tira más, curiosamente, que es el tema de perfumes, joyas o cosas así que nos suban la autoestima. Es decir, dentro de esto no lo he puesto pero en una presentación más larga sí que hablaría de la navaja de cano que también habla sobre la satisfacción del cliente y después la autorrealización, las donaciones a ONGs o los cursos o un MBA cuando lo buscamos o pedimos una cita por internet, pues bueno, pues hablaríamos ya que estamos en este punto de la cima de la pirámide. Después, otro elemento que me gusta bastante es hablar del entorno. Hay para esto también un análisis que se llama PESTEL. Este lo que se trata y esto sí que es importante que lo vayamos siempre teniendo presente es ver cómo se mueve nuestro entorno y cómo lo podemos aprovechar comercialmente. El análisis PESTEL viene de las siglas, bueno, de la primera letra del entorno político, el económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Es decir, si nosotros vamos viendo, hacemos un recorrido durante lo que puede haber pasado este 2015, desde temas ecológicos con Volkswagen, temas políticos con todo lo que está pasando, temas económicos, temas sociales, más allá de lo que nos puede, podemos haber vivido este fin de semana. Es decir, cualquier circunstancia que veamos que haya cambiado nuestro entorno, siempre es importante vigilarlo y tener en cuenta A, para no tener un problema, B, para aprovecharlo en una oportunidad de negocio. Por ejemplo, los cambios legales no siempre a los empresarios nos van a fastidiar, sino que podemos aprovechar una, bueno, esta situación. Después, preparar nuestro catálogo. El tema de PrestaShop, Magento, todo esto, es muy bonito, muy simpático, pero tiene un problema que es muy tedioso. No sé si alguien ha preparado nunca un catálogo para una tienda online, es lo más tedioso que hay en el mundo y es importante que pensemos cómo nosotros vendemos en el offline y pensemos cómo podemos transportar esto en el online. Es decir, si nosotros a nuestros clientes en una tienda de moda le preguntamos qué desea, camisa, pantalones, pues bueno, ahí tendremos una clasificación. Si nosotros vendemos para qué lo quiere, para una boda, para un evento, para el día a día, para el trabajo, para una entrevista. Es decir, si nosotros vemos que también preguntamos por eventos, también tenemos que prever una clasificación del e-commerce. Más allá, estaréis acostumbrados a ver filtros en las tiendas online, estos filtros que realmente dan un apoyo de usabilidad importante. Todos estos que, bueno, podríamos hablar técnicamente cómo se configura y tal, pero es súper importante saber que los tenemos que alimentar. Es decir, tenemos que poner todo de características a ese producto que nos van a permitir después hacer el filtrado. Después, intentar responder las preguntas del usuario. Para ello, es muy importante después también analizar cómo la gente va buscando las cosas en Google, cómo las va buscando en el offline para ver si somos capaces de responder estas preguntas con las palabras clave, por ejemplo. Y después, analizar si los productos los vendemos solos o los podemos vender juntos. Por ejemplo, en Prestashop hay una herramienta que se usa poco que es la herramienta de los packs. Los packs sirven para unir diferente tipo de productos y venderlos. Por ejemplo, en moda sería el conjunto camisa-pantalón americana, pues lo tendrías ahí. Y si estuviéramos vendiendo bebidas, pues si me compras dos o tres gustos de bebidas, te hacemos un descuento. Va a incitar siempre la venta en este sentido. Cosas a tener en cuenta en el catálogo. Muy importante el tiempo. El tiempo es muy importante. Si no tenéis tiempo, no os liéis ni os metéis en jardines de los cuales es difícil salir. Después, cuanto más detalle queráis, más tiempo va a requerir. Aquí me reitero un poco en el tema. Después, pensar en el SEO. Ahora hablaré seguido de cómo buscar estas palabras, pero ya que redactamos y estamos dedicando o invirtiendo tiempo, sería importante buscar las palabras adecuadas que os vayan a servir ya para el SEO. Y después, trabajar sobre el parámetro del principio de Pareto. Todo el mundo lo conoce, el del 20-80 es el que indica que seguramente las cosas que tú le dedicas el 20% del esfuerzo, le sacas el 80% del rendimiento. Y curiosamente, el 80% solamente nos da, restante, solamente nos da un 20% de nuestro rendimiento. Esto lo podéis aplicar en clientes y en cosas de vuestra vida. Por ello, nosotros siempre incentivamos si os apuntáis al carro de dropshipping o de este tipo de nuevas logísticas que están habiendo, pues hombre, y os da en el catálogo, intentar trabajar bien al menos el 20% del catálogo que intuéis o que podéis haber buscado que sea más útil. Con esto vais a reducir muchísimo el tiempo y vais a acelerar el tiempo de salida. Que al final hay mucho rollo técnico, pero las webs siempre se quedan atrapadas en este sentido, en la generación de catálogo. ¿Qué más? Para buscar palabras, como os indicaba, utilizar herramientas como Google Trends, SEMrush o SimilarWeb para poder, os van a orientar más o menos qué tipo de competencia tenéis, cómo busca la gente y qué palabras busca. Siempre os explico en el mismo ejemplo que nos pasó a nosotros, que nosotros atacamos al principio de cuando nos fundamos, muy fuerte por la palabra e-commerce y después vimos al cabo de un año que en España se utilizaba más el parámetro tienda online. Esto mismo que nos pasó a nosotros también puede pasar a cualquier otro, es decir, muy importante o pasar por Google Trends y os encontraríais sorpresas. Hace poco en una consultoría artículos para personas mayores pues ahí hicimos una clasificación de cómo buscaba la gente y bueno, es sorprendente pues igual utilizar una palabra menos ortodoxa nos puede ayudar bastante en el SEO. Después, los canales online. Aquí nosotros nos gusta hacer esta reflexión honesta que es que aunque seamos una empresa tecnológica y vosotros tengáis vuestra agencia y tal, si tenéis 100 no invertáis los 100 en tecnología a hacer una reserva para marketing online y para estrategia. Si no vais a ahogar el proyecto ya de entrada. Esto siempre digo que va un poco en contra de las agencias pero sí que es muy importante esta reflexión porque si no en algún momento nos podremos podríamos podríamos hundir todo lo que es en la continuación. No es tan importante que la tienda tenga muchos gadgets estamos empezando sino que tenga una estrategia muy coherente y tenga lo que se vendría a llamarse el producto mínimo viable. Un producto el cual te permite vender te permite trabajar una estrategia y a partir de ahí vamos atacando. Y por último de este concepto es que no todo es marketing online. Hay un marketing que sería el marketing offline estrategias de eventos estrategia de prensa tradicional estas cosas también nos van a hacer sumar el boca o oreja que se podría llamar en el conocimiento y cualquier cosa que hagamos en offline como estamos hoy nos va a ayudar también en la promoción online indirectamente. Es decir que no nos quedemos siempre en que hay una única estrategia sino que hay pensar que hay más y también son tradicionales. Después ¿cómo vendemos? Es importante este concepto de que a veces no lo pensamos pero después seguramente el final de quien haya montado una tienda online seguramente le pasó algo así tú montas una tienda online tienes tu prestashop todo montadito todo el rollo y después nadie se ha acordado del transporte por ejemplo ¿vale? El tema del transportista es muy importante porque se tendrá que realizar una configuración tanto de por países por zonas por provincias por pesos o qué política vamos a utilizar ¿vale? Así como todo el proceso de compra y de abastecimiento de la tienda es importante pensar cómo vamos a realizar el abastecimiento es decir si vamos a ser una tienda tradicional que compra el stock y una vez tiene el stock en el almacén va a generar las ventas y va a servir las ventas a partir de ahí o el tema del dropshipping y ahí todo el mundo conoce el término de dropshipping ¿quién no lo conoce? Vale el dropshipping parece por el nombre por el rollo que se le da que es un tema de tiendas online pero es una es una metodología de transporte el proveedor es el que se encarga de todo la compra del almacenaje de todo lo que es referente a esta parte de logística incluso el transporte ya que nosotros le hacemos un pedido y lo va a enviar directamente al cliente final ¿vale? seguramente es la forma más fácil de introducirse en el mundo online ¿vale? de hecho yo mis socios a veces que hacemos una prueba y tal a ver que algún experimento a veces tiramos de ahí pierdes margen pero ganas en pérdida de responsabilidad ¿vale? que a nivel empresarial es muy importante después los que tengáis almacén muy importante ver cómo hacemos la gestión y cómo sincronizamos esto con PrestaShop ¿vale? o con la tienda que toque pero es el la gestión de almacén según cómo lo ordenamos el almacén si estamos hablando por ejemplo de almacén almacén caótico por ejemplo que es el más fácil o típico que es el que estas cosas están ordenadas de cualquier forma pero la aplicación nos la gestiona por ubicación o si lo tenemos todo ordenado según salida ¿vale? y lo tenemos por rotación ¿vale? ¿a dónde enviamos nuestros productos? esto es importantísimo ¿vale? si tenéis un PrestaShop yo no sé si es más importante configurar ciertas cosas bien o capar ciertas cosas para que no nos pasen ¿vale? es decir si no tenemos preparado por ejemplo no tenemos claro cómo lo vamos a hacer si nos compran desde el extranjero desde según qué país pues quitamos estos países si no estamos seguros de cómo vamos a enviarlo a las islas en especial Canarias pues lo eliminamos o lo pensamos ¿vale? pero no dejar las cosas abiertas como ven la herramienta ya que nos vamos a encontrar un problema empresarial después ¿vale? por ejemplo un transporte si tiene cierto peso se puede ir a los 50-60 euros y como tu producto valga 19-20 euros pues te vas a reír ¿vale? de lo que pierdes en dos o tres pedidos seguidos y después la política de devoluciones también muy importante saber que por por confianza al usuario estamos obligados bueno por ley estamos obligados a hacer una tener una política de devoluciones y devolverle al cliente así que tendríamos que también negociar con el transportista cómo se va a hacer esto lo más típico es tener un transportista que tenga muchas franquicias o sedes en todo el territorio nacional o internacional en el caso que vendáis internacionalmente y pues por ejemplo gestionarlo mediante lo que se llaman puntos de conveniencia que es en la propia central del transportista y ya se encarga el cliente ¿vale? pues pueden ser estos trámites lo que también nos va a hacer que bajen los costes ¿qué más? ¿cómo cobramos? hay un tema del cobro que para nosotros es muy vinculante a la estrategia ¿vale? no solamente hay visa ¿vale? ya que por ejemplo visa frente a los soft pay soft pay es todo los paypal high pay cada vez hay más money skrill ¿vale? todos estos la relación está en un 40-60 60-40 según quien redacte el informe del año ¿vale? sabéis que cada año a principio ahora van a salir varios informes de tendencias del 2016 o estudios del 2015 pues ahí más o menos los estudios siempre hablan sobre lo mismo así que aunque los señores de paypal los cobren un 3,4 esto lo tenéis que tener en cuenta para las las peticiones por ejemplo o incluso si vais a nivel internacional sepáis que países como Alemania por ejemplo la visa casi no la usan y usan casi todo paypal y soft pay después que podemos generar recurrencias muy importante podemos generar recurrencias quiere decir que nosotros podemos inventar un modelo de negocio de recurrencias es decir que la gente nos pague cada mes y nosotros le enviamos un producto los que iniciaron esto eran los boxes no sé si alguien conoce NoloBox o conoce Virbox o conoce empresas de estas ¿vale? que lo que hacen es nosotros le vamos pagando 20 euros o 30 o 40 euros cada mes y nos van enviando una caja con artículo sorpresa bueno esto es importante porque ya tienes una recurrencia en la tienda online cosa que si no lo tienes planteado tú tienes unos costes recurrentes y no unos ingreses recurrentes después financiación están surgiendo y ahora es un buen momento que están surgiendo muchos módulos muchas empresas de financiación que son los clásicos que salían por la tele minicrédito y tal pues esta gente se está introduciendo ahora a crear formas financieras si tenemos artículos de más de 100 euros y vendemos en territorio como el español es muy importante tener en cuenta esto ya que esto sí que va a acelerar o va a incrementar el número de venta siempre y cuando a nuestro cliente le concedan el crédito y después insisto en el tema de que las B2Bs tienen otras formas de pago como giro a 30 días giro a 60 etc vale el tema de la ley nos guste o no tenemos que cumplir cosas como la ley de protección de datos la LSSI con sus parámetros básicos del tema de internet vale esto nosotros siempre lo comentamos que para nosotros puede ser hasta una oportunidad vale buscar la fórmula de que en un email de que la información de que en el click de verificación siempre intentar mezclar cosas de marketing en todo momento vale si conocemos los términos los términos y los que ya que son obligatorios pues hombre ponerlos a nivel de mensaje y marcar que nosotros cumplimos esto y lo ponéis como si no te gusta durante 14 días lo puedes devolver lo remarcamos total es obligatorio es decir intentemos buscar siempre un mensaje así vale y después también prever las operaciones internacionales en las normativas que bueno hay un un buen lío en esto si no lo tenemos en cuenta y ya para acabar siempre voy a indicar lo importante que es tener una integración con un ERP con un sistema de gestión si estamos en un foro como este de negocio de open source hay open ERP como hay varios que se vinculan y bueno es una cosa muy inteligente una porque nos guste o no Hacienda nos obliga a tener los libros contables si nos ahorramos ese tiempo tiempo que podemos dedicarnos a vender también la parte contable nos puede dar información muy bien de cómo de cómo están y la gestión de los stocks nos va a ahorrar más de un susto estratégico no hay nada más frustrante que no poder vender ya para acabar a nivel de tiendas online voy a hablar de las cuatro más típicas que hay ahora mismo he elegido dos y dos dos open source nosotros siempre les vamos a recomendar que la tienda la podéis tocar de arriba abajo la podéis llevar así que siempre vamos a recomendar una herramienta como PrestaShop o como Magento las dos son open source PrestaShop es francesa están aquí en Europa tienen más comunidad aquí open source ya son americanos y tienen un gran recorrido es decir que cualquiera de las dos herramientas son muy buenas pero bueno nosotros al menos por proximidad elegimos PrestaShop y después os podéis encontrar Shopify o Shopee por ejemplo las más usadas aquí en España de SAS que son aquellas que son de pago recurrente y que está todo cerrado y la tienda no depende de vosotros depende de un tercero que lo tiene alojado y evidentemente como no actualmente acabar con un mensaje importante que es la el responsive ¿vale? la adaptación a móvil ¿vale? actualmente las ventas están superando el porcentaje de visitas desde móvil que desde desktop así que siempre tendremos que tener pensando el diseño la usabilidad la coherencia de marca y no os olvidéis de cosas como el buscar ya que es más difícil navegar y bueno estas cositas muy bien como he dicho antes analizar Google Analytics o cualquier herramienta ¿vale? es importante conocer datos básicos como desde donde nos viene la gente y que pasa con la gente que nos visita y antes de actuar siempre hacer un croquis un análisis realmente si es la tienda que vosotros queráis no vayáis a comprar un tema porque os parece bonito sino pensar si los demás lo ubican en el mismo sitio muy bien en principio a nivel interno de la aceleración tener en cuenta cuatro parámetros básicos como puede ser la confianza las formas de pago el buscador que no siempre es Google en cada país y como lo vamos a transportar ¿vale? bueno por ello nosotros nos hicimos 360 más allá de la tecnología este es alguno de nuestros proyectos que hemos hecho más recientes y aquí os dejo mis datos para que podáis poneros en contacto conmigo para cualquier duda y bueno ahora me parece que hay unos minutillos para el tema de si tenéis alguna pregunta alguna consulta si tenéis duda referente a la presentación de Isaac o herramienta que tampoco pues bueno hemos visto en profundidad porque también era ver un poco el overview de todo lo que se necesita en comercio electrónico de la herramienta en concreto PrestaShop en la que eres experto pues adelante si básicamente en el tema PrestaShop ¿cómo ves el desarrollo de los conectores vía todos los ERPs que hay de código abierto por ejemplo Odoo Odoo por ejemplo nosotros tenemos de hecho nosotros nacimos con esta especialidad y la verdad es que tenemos integraciones de un alto nivel no es un nivel básico de pedidos y clientes sino por eso eso ha explicado todo este rollo de empresarial sino porque hay muchas cosas es decir cuando el estado el almacén cambia un estado tú debes informar al PrestaShop por ejemplo y esto sí que lo puedo dar por certificado tenemos clientes que les pasan millones de euros cada mes o cada año mediante un conector de estos y funciona muy bien yo creo que es de la cosa que está más te puedo poner en un compromiso ¿qué opinas de la de la tienda online que incorpora Odoo directamente en la última versión? Es una gran tienda es una gran tienda online si la enfoca sobre todo en B2B es decir para mí le faltan muchas cosas del B2C pero para el B2B seguramente se va a comer un área de hecho nosotros con un par de presupuestos se nos lo ha llevado directamente la herramienta Odoo vale gracias ¿alguna otra pregunta más? mira en los diferentes sistemas como en mi asiento Shopify que has comentado no has mencionado WooCommerce ¿cómo lo veis dentro de este ecosistema de e-commerce? para mí WooCommerce en tu caso vale sí que es verdad que lo he obviado pero he elegido 2 y 2 yo lo veo como una gran tienda entendiendo como un mínimo viable es decir sí que ahora mismo está creciendo y realmente nosotros lo estamos estudiando a X tiempo pero sí que lo vemos un poco más inmaduro que lo que puede ser un prestashop un magento a nivel de todas las funcionalidades que me da es decir yo cuando hago mi presentación que hablo de negocio es lo mínimo que actualmente ahora le requerimos una tienda pequeña vale entonces WooCommerce en algunas cosas sí que la hemos visto y nos queda un poco pero sí que es una gran tienda pues para aquellos que quieran empezar o de hecho nos vienen ahora muchas WooCommerce que estamos haciendo la migración la cual yo creo que podremos convivir por ejemplo le veo más crecimiento a un WooCommerce que lo que puede tener un magento vale a un prestashop le queda campo para comer y al otro le queda todo el tema muchas gracias podemos aplaudir a Isaac bueno sí es que no vamos de tiempo pero bueno vamos a preguntar el tema de las devoluciones según el sector nos podemos encontrar una media de un 5 sí sí hay sectores que hay mucho y hay sectores que cero o lo damos por perdido ¿por qué elegisteis Prestashop y no Magento? cuando se lo pregunté a mi director técnico me dijo que era más fácil de desarrollar el personal me salía más económico porque no tenía que ser tan especializado como el Zen Framework así que ya con esto bajábamos coste y estaban en Francia así que si en algún momento tenía un problema con 100 euros llegaba y al final así ha sido es decir nosotros somos una empresa que vamos constantemente a París y vamos a hablar con ellos me saldría algo más difícil comunicarme con Magento fue un término como europeo elegí la herramienta europea después estamos aquí muchas gracias Isaac aplausos 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 con Magento con Magento con Magento